¿Conoces la leche de cabra para bebés? Entra en Mifarma.es. Capriquer es la primera leche de fórmula para bebés de más de seis meses que está elaborada a base de leche de cabra entera. Esta leche infantil mantiene los componentes naturales de la leche como son las grasas, las vitaminas y los minerales. Por tanto, el proceso de fabricación es mucho más natural. Tiene una mejor absorción de ácidos grasos, un 46% más que la leche de vaca. Agradable para el bebé. A diferencia de la leche de vaca, esta leche libera componentes celulares presentes en la leche como son los nucleótidos y aminoácidos libres. Las fórmulas de Capriquer son el resultado de más de 20 años de investigación sobre nutrición de la leche de cabra para niños, incluyendo estudios de doble ciego. Si te preguntas qué diferencia la leche de cabra de otras leches de continuación, debes saber que a esta leche de cabra únicamente se le añade hierro, ácido fólico y vitamina B12. Recuerda que la leche de fórmula es una alternativa a la lactancia materna, que debe ser siempre la primera opción.